Por la calle camino y la soledad me acompaña Sin rumbo, sin destino alguno, teambulo pensando Si quizás alguna persona a mi me extraña, son puras patrañas Yo solo sigo imaginando y viviendo Cada día pensando que quizás las cosas algún día irán cambiando A veces es tanta tristeza la que cargo Pero eso lo escribo para no descargarla yo tanto La vida es bella, eso lo sé perfectamente Y quien más que yo que la sabe disfrutar Pero no saben que es pa' despejar la mente Ya que la soledad vive conmigo y no quiere escapar de mi Quizás es que tanto le agrado Y he notado que se mantiene fiel a mi compañía En las buenas y en las malas presente ha estado Siempre me acompaña, día tarde hasta en noches frías Amor dime que coño te ha pasado Pareciera que te encontraras en el abismo Pensaste tanto en ser bueno con los demás Que te moriste sin ser bueno contigo mismo Soy de esos que callan sus problemas Porque pienso que son cosas que yo mismo las manejo Esa persona que siempre es bueno será Y a los que tienen problemas siempre redacta consejos Y yo sé que seguiré siendo así hasta viejo Y si entendiste mi camino es muy complejo Y aunque está lleno de problemas mi reflejo Yo sigo sonriendo y coleando pa'lante no me quejo Es que mi vida quizás es muy complicada Igual me la vacilo sin creer en nada Y aunque yo me sienta tan solo así solo camino Y no haría algún tipo de parada Es que la vida es una sola Así es que solo disfrutala bien mi pano La vida es un abrir y cerrar de ojos Y nunca sabes los que te esperan a mañana Solo son pensamientos en mi mente viva que se plasman Y no se van con una brisa Debes entender que no puedes ir por la vida Regando penas y ni una sola sonrisa Para cantar no es necesario ser cantante Porque al cantar de color se cambia el matiz Para poder vivir no es necesario acompañante Solo hay que ser inteligente para poder ser feliz Yeah, es el Soto Negro Wesley Produce Yeah, hecho suito negro No, 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 no